La gente en la calle sabe que tú no haces nada, que tú hablas de más, pero nunca haces nada. La gente en la esquina dice que tú no haces nada, que lo tuve bla bla bla, pero nunca y así te dejaste ver, lo que tienes de cora de papel, que en ti tu combo lo reconocen very well, guerrilla con listo como verse la cuna, si tú no crees en Dios socio, te va a joder, yo sé lo que tú das, yo sé lo que tú diste, ponerte a guerrilla en contra mía, no es un chiste, te faltan cojones, pero con cojones, y en el cacerío saben que tú no compones, tú andas por la calle, pero no eres calle, ten mucho cuidado, no vaya a ser que te resbales, yo hago caso omiso, cuando hablan delito, porque usted pa' mí es el marido más. La gente en la calle sabe que tú no haces nada, que tú hablas de más, pero nunca haces nada. La gente en la esquina dice que tú no has llenado, que lo tuyo es bla, 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 pero nunca has llenado. La gente en la calle sabe que tú no has llenado, que tú hablas de más, pero nunca has llenado. La gente en la esquina dice que tú no has llenado, que lo tuyo es bla, 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 pero nunca has llenado. Cúbrete la cola, que ya chambié la pistola. ¿Dónde están tus dientes? Voy a poner mi bola. Ustedes me defraudaron, todos me fallaron. Cogieron este género y sin pena lo saquearon. Yo no quiero excusa, mi rifle no escucha. Le vengo a tirar a todo el que cante como. Así que cuadra, repite y no le da la mía o te vamos a sacar con la cabeza en día. Escortizo pa'l barrio, pa' los caceríos, siguiendo el compromiso de representar los míos. Usted está confundido, dos años perdido y no escucha un solo disco que supera mundo frío. Lamentablemente, regresó el demente. Listo el cicasi y el capo, el delincuente. Se formó la guerra, pásenme la perra. Que vengo a sacar del género a tu esta tierra. La gente en la calle saben que tú hablas de mal, pero nunca hay en nada. La gente en la calle saben que tú hablas de mal, pero nunca hay en nada. Méterse con nosotros es una cosa bárbara. Tráime la 4, 5, la 9 y la escopeta. De dónde vengo, manito, toda mi gente se refleta. No vacío, no juego. Fácil te damos fuego y te vacío el peine mientras me agarro los huevos. Soy sincero y siempre tengo todo lo que quiero. Soy real y no voy, pronto se fantameo. ¡Ajá! ¿Qué pasó? Llegó el tubo de la historia. Los jefes de jefes. Los reyes de los reyes. Los verdaderos fucking maravillosos. Los más fuertos. El beat, papi. Ustedes pueden ponerse el nombre que quieran, pero al final del día, todos salieron de la institución. Lito y el Paula. Oh, 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 oh.